...un galán por excelencia y uno de los actores más reconocidos... ...en el panorama teatral de aquí de España... ...hablamos de Arturo Fernández, muy buenos días Arturo. Chatina, muy buenos días. Lo primero de todo, bienvenido a Valencia una vez más. Muchísimas gracias y para mí créeme... ...que es un gran honor venir a esta bellísima ciudad... ...donde la hospitalidad y la amabilidad... ...pues digamos, no es fácil encontrar en muchísimos sitios... ...pero aquí sí, junto con la gastronomía... ...que es una auténtica maravilla... ...y por lo tanto yo te doy las gracias por admitirme, un año más. Encantados nosotros de tenerle aquí con los palentinos... ...esta tarde y mañana actuará en el Teatro Ortega... ...con una obra, bueno, muy seductora, alta seducción, nunca mejor dicho. Sí, verás, a lo largo de mi dilatada vida de actor... ...yo he tenido, he sabido elegir las comedias... ...y con ellas he tenido muchísimo éxito... ...pero creo, sinceramente, y lo digo muy en serio... ...dudo mucho que haya existido una comedia... ...en el género de la comedia tan elegante, tan divertida... ...como alta seducción. El tema ya es algo... ...lo que ocurre que no me gusta descubrir el tema... ...porque es muy fácil... ...donde el público se siente muy identificado... ...lo mismo la mujer que el hombre... ...sobre todo los hombres ya que... ...han adquirido... ...cierta edad... ...y entonces se pueden enamorar de una mujer... ...terriblemente joven... ...y las cosas que puede hacer... ...este personaje de alta seducción... ...por mentir en su edad... ...y las cosas, el ridículo que se puede hacer... ...es algo donde se produce, que duda cabe... ...una serie de situaciones... ...que provocan la gran carcajada... ...porque son situaciones muy reales... ...muy auténticas... ...y donde sobre todo... ...la, digamos... ...la elegancia del diálogo... ...y la gran sorpresa... ...cada diez minutos existe una sorpresa... ...y sobre todo trabajar con... ...con Carmen del Valle... ...es una actriz muy premiada... ...el premio Max... ...se lo concedieron a ella por la Celestina... ...y ya tuve el placer de trabajar... ...como hace cinco o seis años... ...en la montaña rusa... ...que también la hemos puesto... ...aquí en Palencia... ...y ahora hemos vuelto a... ...digamos a... ...a estar juntos en... ...en Alta Seducción... ...donde es una comedia... ...donde nos divertimos muchísimo... ...yo creo que... ...quien más se divierte somos nosotros... ...porque... ...en este personaje... ...yo muchas veces... ...tengo que contenerme... ...para... ...no... ...partirme de risa... ...por las cosas tan increíbles... ...que le suceden, ¿no?... ...y... ...y no quiero hablar... ...destapar la historia... ...porque la historia es... ...muy auténtica... ...muy latente, ¿no?... ...en la diferencia de edad... ...en el amor es importante... ...la diferencia de edad... ...no... ...porque hay parejas... ...que tienen la misma edad... ...y se separan también... ...y hay... ...no lo sé... ...y tenemos el... ...digamos... ...el... ...el presidente... ...el presidente... ...de... ...francés... ...ella me parece... ...su mujer... ...pues no sé si le lleva... ...como 15 años... ...y es un matrimonio... ...pues muy feliz... ...quiero decirte que no hay... ...en el amor no hay diferencia... ...porque... ...la belleza y... ...y digamos... ...y los años... ...eso se... ...eso se... ...eso se acaba rápidamente... ...mientras... ...que la madurez te... ...te dura hasta que te mueres... ...es una maravilla... ...o sea que puede decirse... ...que sorprenderá a los espectadores... ...además de divertirles... ...y se sentirán muy identificados... ...por lo que veo... ...sí... ...el mero hecho de levantarse el telón... ...y ver esos dos decorados... ...tan... ...con... ...con tan buen gusto... ...la gente se queda... ...verdaderamente boca abierta... ...no sé... ...no sé si... ...lo he dicho pero... ...te doy la dimensión de este éxito... ...hace solamente unos... ...17 o 18 días... ...que la hemos estrenado... ...y la hemos estrenado en... ...digamos en... ...en San Sebastián... ...bien... ...en San Sebastián... ...lo máximo que suelen estar las compañías... ...son tres o cuatro días... ...lo máximo... ...bien... ...esta estuvo 11 días... ...eso ya es un éxito rotundo... ...no, no se había visto... ...nada parecido... ...en la historia del teatro de... ...de... ...de San Sebastián... ...y entonces... ...esto da la dimensión... ...del éxito... ...que... ...las personas que ven Alta Seducción... ...lo primero que hacen al salir de ver la función... ...es recomendarla... ...y eso... ...porque el público es quien... ...quien... ...provoca los éxitos y los fracasos... ...que duda cabe... ...sí, porque al final son ellos... ...los que van a ver esa obra... ...y son ellos los que deciden... ...lo que pasa con ella... ...eh... ...totalmente... ...totalmente de acuerdo... ...más luego... ...que duda cabe... ...yo todo lo que soy... ...poco o nada... ...en absoluto... ...o mucho, no lo sé... ...se lo debo al público... ...y entonces... ...eh... ...cada vez que vengo con una comedia nueva... ...yo... ...pretendo al menos que sea mejor que la anterior... ...algunas veces no consigues otra... ...pero nadie... ...sale defraudado de... ...de mis espectáculos... ...la última vez que estuve en Valencia... ...ha sido con una magnífica comedia que era... ...Enfrentados... ...era la historia de un sacerdote con... ...con un seminarista... ...bueno pues... ...es tan distinto género por supuesto... ...eh... ...pues... ...he procurado que... ...que... ...al menos... ...no defraudar... ...y creo que... ...que esto lo he conseguido... ...al elegir esta función... ...y seguro que también lo consigue aquí en Valencia... ...porque bueno... ...usted es un veterano de la comedia... ...parece estar esta alta seducción hecha para usted... ...porque además todos saben... ...que es un galán... ...bueno... ...yo... ...o al menos eso se dice... ...verás... ...yo puedo seducir... ...arriba de un escenario... ...pero por lo que escribe otro... ...porque en la vida real no... ...nunca he vendido una escoba... ...eso sí que es cierto... ...siempre he estado demasiado ocupado... ...con... ...con mi profesión... ...me gusta por encima de todas las cosas... ...y... ...y entonces... ...bueno... ...eh... ...venir a Valencia... ...eh... ...es que soy muy guapa... ...todas... ...todas... ...todas mujeres de Valencia... ...soy muy guapas... ...que quieres... ...yo no me canso de mirar... ...y... ...parezco algo de cervicales... ...pero aquí se me va... ...por mirar de derecha a izquierda... ...para... ...hago un ejercicio... ...fantástico... ...porque no necesito... ...ir a ningún... ...eh... ...gimnasio... ...y le quería preguntar... ...porque bueno... ...usted... ...lleva una muy larga trayectoria profesional... ...y... ...alguna vez cree que se jubile de esto... ...o es algo que lleva... ...consigo mismo... ...durante toda la vida... ...y que jamás podrá dejar... ...ser actor... ...bueno... ...supongo que... ...eh... ...yo tengo la... ...la inmensa suerte... ...de pertenecer a... ...a una profesión que te jubilas... ...cuando tú quieres... ...o mejor dicho... ...cuando quiere el público... ...y tú tienes que tener... ...digamos... ...la suficiente sensibilidad... ...para saber cuando ya no quieren... ...venir a verte... ...y parece ser... ...parece ser que hasta ahora... ...eso no me está... ...no me está sucediendo a mí... ...de todas las maneras... ...eh... ...esta es una profesión... ...repito que me gusta... ...por encima de todas las cosas... ...y cuando no estoy arriba de un escenario... ...eh... ...me aburro que me mato... ...ahora... ...por ejemplo... ...he estado pues... ...por primera vez... ...en 56 años... ...no... ...57 años... ...yo llevo con mi propia compañía... ...y es el primer caso... ...que se da desde la historia... ...en España del teatro... ...es la... ...la primera compañía... ...que ha estado durante tantos años... ...arriba de un escenario... ...hasta ahora... ...no ha existido... ...incluso... ...me han dicho que posiblemente... ...sea en Europa... ...que ninguna compañía... ...y sobre todo... ...interrumpidamente... ...a excepción de la Casa de los Líos... ...que estuve cuatro años con... ...con televisión... ...pues... ...lo demás... ...ha estado siempre arriba de un escenario... ...entonces... ...eh... ...no sé hacer absolutamente nada... ...si... ...si no es... ...si no es interpretar... ...una función de teatro... ...no... ...yo no sé jugar al golf... ...ni sé jugar a las cartas... ...al dominó... ...y juego mal... ...no sé cómo explicarte... ...me aburro soberanamente... ...y aparte que luego... ...una de las cosas... ...que... ...que... ...les extraña muchísimo al público... ...es la agilidad que yo puedo tener... ...en esta... ...en esta función... ...porque... ...es que... ...le ocurre de todo a este personaje... ...desde... 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 ...quitarse... ...la ropa... ...incluso... ...desde quitarse la ropa... ...y ponérsela... ...con una velocidad en público... ...que quedan... ...y dicen... ...pero este no se cae... ...este no se cae... ...pero... ...no lo sé... ...sabes qué ocurre... ...que el personaje que interpreto... ...que se llama Gabriel... ...ese es joven... ...es un hombre joven... ...no es Arturo Fernández... ...porque cuando... ...cuando estoy en el escenario... ...yo mismo me sorprendo... ...pero... ...¿cómo me pongo... ...me puedo yo poner este pantalón... ...con esta rapidez... ...si cuando... ...cuando... ...estoy en un hotel... ...tarto horrores en ponerlo... ...¿cómo es posible?... ...bueno pues... ...es la magia del teatro... ...no sabes qué es... ...me parece a mí... ...por lo que dice... ...eh... ...don Arturo que... ...yo creo que... ...para usted... ...más que un trabajo... ...ser actor es una forma de vida ya... ...bueno sí... ...efectivamente... ...y para todo aquel que le guste... ...su profesión... ...yo siempre digo... ...que... ...que cuando ves que algo... ...que estás haciendo... ...se está terminando... ...ten rápidamente otra cosa... ...es ahí... ...es una de las formas de mantenerte... ...mantenerte joven... ...y bueno... ...¿qué es lo que más le gusta de esta profesión?... ...supongo que... ...después de tanto esfuerzo y sacrificio... ...que conlleva... ...prepararse un papel... ...de una obra de teatro... ...supongo que lo más reconfortante es luego... ...que el público te lo agradezca... ...bueno sí, pero... ...yo no encuentro ningún sacrificio... ...para mí... ...cómo explicarte... ...es un deleite... ...el salir al escenario... ...no encuentro ningún... ...ningún trabajo... ...todo lo contrario... ...vengo de una... ...de... ...digamos de... ...de una profesión... ...donde en mi juventud... ...se hacían dos funciones diarias... ...ahora se hace... ...se hace una... ...y mientras hacía esas funciones... ...yo hacía también... ...una película... ...hacía también una película... ...y eso nos pasaba... ...a los de mi generación... ...a los actores de mi generación... ...que ya no están... ...yo pienso que soy el único que queda... ...de... ...aquella época tan magnífica... ...y tan maravillosa... ...que creo que ha sido la mejor... ...porque... ...sinceramente... ...no ha existido una... ...una generación... ...más brillante... ...y más estupenda... ...que la nuestra... ...donde... ...éramos unos bailones... ...nos gustaba bailar... ...ir a bailar... ...nos gustaba cantar... ...por la calle... ...todo el mundo cantaba... ...todo el mundo... ...ahora ves... ...venir... ...cantar a alguien... ...y cambias de acera... ...y que todo esto es un pirao... ...y no es un hombre... ...que está contento pues... ...antes se cantaba por todas las partes... ...por eso... ...somos tan guapos... ...los de mi generación... ...somos muy guapos... ...coño... ...¿qué quieres que te diga?... ...yo hablo muy bien de mí... ...y tú procuras siempre... ...hablar... ...hablar muy bien de ti... ...y ya vendrán otros... ...ya hablen mal... ...sí... ...bueno, lo más gratificante debe de ser... ...ver cómo la gente se divierte... ...viendo sus obras... ...porque... ...es algo que siempre ocurre... ...sin ninguna duda... ...sí, efectivamente... ...eso es parte de la comida... ...más luego... ...no solamente es la carcajada... ...también es la sonrisa... ...que es mucho más elegante... ...y son los silencios... ...que hay en... ...en alta seducción... ...porque las cosas que ocurren... ...y las cosas que se dicen... ...cuidado, hay codazos... ...hay codazos... ...cuidado, eh... ...que esto te puede ocurrir a ti... ...o ha ocurrido a fulano y a citano... ...en fin, todo es... ...todo es magnífico... ...y sobre todo... ...mira, lo importante en esta vida... ...es ser feliz... ...y yo soy un hombre feliz... ...de verdad, siempre... ...creo que siempre he sido feliz... ...excepto... ...cuando alguien se va de... ...de tu vida, no... ...que pueden ser tus padres... ...pueden ser un íntimo amigo... ...seres queridos... ...pero por lo demás... ...por lo demás... ...pórtate bien en la vida... ...verás como la vida se porta bien contigo... ...y entonces... ...todo es estupendo... ...muchas veces... ...nos preocupamos de cosas... ...que no tienen ninguna importancia... ...y cuando te llegan las importantes... ...recuerdas... ...de qué me quejaba yo... ...pues eso... ...y ser feliz... ...es fácil... ...muchas personas que en ese momento... ...me están escuchando... ...que están escasos de... ...de miles de cosas... ...no... ...que necesitan... ...pero todos hemos pasado por esa historia... ...la vida tiene... ...sus altos y bajos... ...y... ...y todo... ...todo... ...todo en la vida se arregla... ...de verdad... ...y hay que saber llevarlo... ...claro que sí... ...bueno y le quería preguntar... ...porque bueno... ...hoy... ...estrenas su obra aquí en Palencia y... ...supongo que después de tantos años trabajando... ...no esté nervioso... ...pero sí que supongo que sea una gran responsabilidad... ...es responsabilidad... ...efectivamente es... ...no, nervioso no... ...no, jamás... ...no... ...es responsabilidad... ...de... ...de saber si... ...aquello que has elegido... ...le gusta al público... ...no te has equivocado... ...no... ...pero... ...no... ...no... ...es difícil que yo me pueda equivocar... ...porque yo sé lo que le gusta a la gente de mí... ...que es lo que verdaderamente a mí me gusta... ...a mí me gusta... ...y entonces... ...yo soy muy perfeccionista... ...y yo estoy... ...hora y media o dos horas antes... ...de estrenar... ...de levantarse el telón... ...y lo miro todo... ...tengo la desgracia de verlo todo... ...cualquier cosa que no ve nadie la veo yo... ...y... ...y entonces pues quiero que el sonido esté bien... ...quiero que... ...que el telón funcione... ...que es fácil... ...es... ...complicado que a lo mejor un telón... ...bueno pues hay que probarlo... ...porque el telón a una de estas... ...se puede estropear... ...y... ...el sonido de... ...de la música que es importantísimo... ...la lámpara que... ...que funcione bien... ...que todo estéticamente... ...la estética es importante... ...y todos los pequeños detalles me imagino... ...totalmente... ...y eso el público... ...el público lo agradece... ...que duda cabe... ...bueno pues muchísimas gracias Arturo... ...espero que sea todo un éxito... ...todo un éxito esta obra... ...como ha sido en otras ciudades... ...y los palentinos seguramente le conquisten... ...como les habrá conquistado en esta entrevista... ...yo estoy seguro de que... ...quien vea Alta Seducción... ...tardará en olvidarla... ...eso sí que lo puedo asegurar... ...nos quedamos con eso Arturo... ...muchísimas gracias... ...gracias... ...no, no, no, no hay nadie... ...estoy en la zona privada... ...¿tú cómo estás? ...ah... ...me alegro... ...me alegro que tu marido haya vuelto de viaje... ...sí de alegro abrazo de mi parte... ...que cómo estoy yo... ...yo no puedo más Lola... ...no, de verdad que no puedo más... ...no, es que... ...me quedé libre esta noche... ...se me caí a la casa encima... ...necesitaba tomar una copa... ...no, no, 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 Lola... ...por Dios, no me apetecía nada trabajar... ...señorita, permítame... ...no trabaje... ...porque el trabajo embutece... ...buenas noches... ...bonita música, ¿verdad?... ...bonita música... ...pues mira, salí a comprar papel... ...¿sí?... ...y cuando volví... ...me encontré un mensaje en el contestador... ...eh, perdóneme... ...a usted le gusta la música... ...es que a mí esta que está tocando... ...de Casa Blanca... ...y cantando bajo la lluvia... ...son mis preferidas... ...sí, pues como te decía... ...que me dejó un mensaje en el contestador... ...y me puse... ...que me dice... ...de la sonrisa rubezurosa de Javier... ...el nombre de Javier... ...todo lo bueno es que sea... ...todo lo bueno es que sea... ...estoy encantado de haberte conocido... ...de verdad... ...eh, estoy casado... ...que le vamos a hacer... ...estoy casado... ...pero con grandes...